Para 1965, los Sapsons se habían consagrado en el gusto musical de la juventud de ambos lados de la frontera. Su fama corrió como pólvora, de tal manera que los jóvenes de la época primero conocían las versiones de los Sapsons que las originales. De Agua Prieta, Sonora, México. ¡Los Sapsons! Estás escuchando a Don Cherry con su versión de More I Can Do. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Ahora escuchas a George Majares, quien se hizo famoso por una serie de televisión de los años 60, Ruta 66. En Sonora la transmitió el Canal 6. Soy Telemán. Serás un museo leal. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Ofrecerte estrellas y rodear tu cuello con él. Las versiones son de 1965. Los Sapsons tomaron la letra en español de George Majares y algo de la versión de Don Cherry. Lo demás ya es historia. Aquí entre nosotros, muchos de ustedes son hijos de esas parejas que se enamoraron por culpa de los Sapsons cuando escucharon esta canción. ¿Qué más puedo hacer? Televisión educativa rinde así homenaje a uno de los grandes orgullos de nuestro estado y de nuestro país. Sintonizando y armonizando los latidos de sus corazones y, por eso, culpables de cierto grado de explosión demográfica. Los Sapsons. Realización Humberto Ruiz. Grabación Enrique Jiménez. Grabación Enrique Jiménez.